Grupo Radiorama informa las últimas noticias en Radiorama en Punto. A las 8 en punto le presentamos el resumen estatal de noticias. Por incumplir con las normas de prevención del COVID-19, se reactivó el operativo de verificación de bares, advirtió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez. Criticó Gerardo Santana, presidente de abogados colegiados del estado de Nayarit, al secretario de Movilidad en cuanto a la nueva disposición que existe en las unidades que trabajan a través de una plataforma de transporte. El diputado Rodolfo Pedrosa logró reunión de las cámaras empresariales de Nayarit con las autoridades estatales para generar condiciones que reactiven la economía, pero cuidando la salud de la población. Canaco pidió que los comercios establecidos tengan igualdad de operación con respecto a otros estados que se encuentran en semáforo naranja y que este año no exista aumento de impuestos, señaló el dirigente de la Canaco Tepic, José Jiménez Cobián. El consejo empresarial pidió hacer ajustes en la manera de operar en los negocios y lograr tener medidas normativas y no restrictivas para terminar con las pérdidas diarias que son millonarias, explicó el presidente del Consejo Empresarial de Nayarit, Juan Topete. Aunque el ayuntamiento de Tepic se ve rebasado por las inundaciones que se generan con las lluvias, se siguen realizando obras para lograr aminorarlas, dijo el alcalde Francisco Javier Castellón. Y también el ayuntamiento se ve rebasado con los baches, ya que todos los días se forman nuevos a causa de las lluvias, justificó el director de obras públicas de Tepic, Gilberto Gameros. Agradecemos sus comentarios, dudas y sugerencias a nuestra página de Facebook, Radiorama Nayarit. Grupo Radiorama informó cada hora a través de Radiorama Network, las últimas noticias, Radiorama en punto. La radio también se escucha en internet a través de www.radioramanayarit.mx. Aarón García en punto.